Es un compromiso muy grande por parte de nuestra y hacia toda la comunidad en poder representar la historia que nos une y nos enlaza a todos los iguazuenses. Primero agradecer acá al amigo, a la gestión por haber, por no menos, nos dio todo lo que necesitamos como para poder plantear desde la base este proyecto que tenía acá mi amigo y la verdad que está saliendo todo de una manera increíble. Las entrevistas con los pioneros, increíble, todo, la verdad que es muy agradecido y estoy muy emocionado porque ya el proyecto comenzó hace una semana o dos o que venimos planeando todo, pero recién ayer pudimos empezar a pintar y es como dar el puntato inicial. Y cayendo que estamos realizando este trabajo donde se lo había planteado una vez y el intendente con mucho esmero nos está dando una mano. Así que, bueno, más que nada fue el interés del municipio y por parte de la intendencia de hacer este trabajo, de homenajear a los pioneros de Puerto Iguazú y convocarnos a nosotros como artistas es un placer enorme. Estuvimos investigando, sacando fotografías, elaborando diferentes bocetos, diferentes ideas, yendo paulatinamente al muro para ver cómo acomodamos las cosas y bueno, hasta que nos decidimos como artistas y decidimos el trabajo, planteamos, lo presentamos. Hubo una buena recepción por parte del municipio, así que bueno, estamos muy contentos. Todo ese trabajo previo fue lo que hizo, como artistas nosotros, que podamos aunar, viste, lo que vos decías, cómo se llega a ese trabajo. Bueno, es toda esta investigación que pudimos realizar, el contacto con la gente, todo lo que hizo que podamos elaborar un boceto acorde a lo que a nosotros nos pasó, o por lo menos a mí, que yo no vengo de acá, que yo no soy de acá, digo, cómo poder homenajear a esta gente que la verdad que hizo todo por este pueblo. A través de las entrevistas tomamos fotografías a los pioneros, que fueron realizadas por Martíaz Huertz, y bueno, son geniales las fotografías, ya buscando la intención de utilizar esas fotos para trasladarlas después al mural, en base a las entrevistas que tenemos.